muy buena gente que estamos en un nuevo vídeo y como ves estamos en el tercer episodio de la serie de modo trayectoria vamos a comenzar con la vuelta rápida que os dejo como siempre con una música y bueno nos vemos después en la carrera adiós y 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 tenemos la suerte de que hay una recta ahora a ver si lo podemos tengo de res ahora recuperamos de nuevo la plaza en el mismo lugar y me da a mí que voy a parar en esta vuelta a ver a ver si vamos para el box y y a ver si podemos eh conservar esta plaza con felipe masa uuuh el piano y me cojo el coche y me cuesta un montón girar a ver a ver si conseguimos que no nos pase el grupo que teníamos atrás porque son bastantes plazas la que perderíamos salimos del box en décima plaza creo si saldremos detrás de del cristiano no nos va a pasar bien aquí también bueno salimos detrás de jules bien aquí que diferencia con este alerón en las curvas rápidas se nota un montón a ver si podemos pasar a jules en esta recta de aquí vale lo pasamos bueno ha salido masa por delante nuestra que mala suerte al menos sólo nos ha adelantado masa el grupo de atrás lo hemos conservado atrás así que bueno sólo perdemos una posición salimos del podio creo que no voy a tener el CRS para adelantar a Felipe no por muy poco eh bueno sí que es verdad que estamos en cuarta plaza sin sin safety car pero ha habido también algunos accidentes ya que sólo quedan 16 monoplazas como podéis ver arriba a la izquierda no obstante lo pondré en leyenda para la próxima carrera también tengo que decir que este es uno de los circuitos que más me gusta y no se me da nada mal pero pese a todo sí que esta no es una posición real digamos que con este monoplaza no debería estar aquí me acabo de dar cuenta de que el segundo clasificado paró en boxes y no hemos puesto en posiciones de podio otra vez estamos rodando en tercera plaza así que así que estamos haciendo una buena carrera porque Massa no logra escapar y Betel no nos logra coger así que no estamos teniendo un mal ritmo estamos rodando a la altura de los Williams y los Red Bull bueno vuelta 12 de 14 rodamos en tercera plaza hamilton nos saca un mundo y Massa está por delante nuestra que nos saca un en unos 6 segundos he cometido un error bastante grave esta vuelta que me he colado en una curva y como era ha sido en este segundo sector en el que voy a entrar ahora pues he hecho dos o tres curvas mal ha sido aquí donde he cometido el error y he perdido bastante más de un segundo Fernando Alonso logró pasar a Sebastián Betel y lo tenemos ahora justo detrás así que veremos a ver si somos capaces de conservar esta tercera plaza que nos permite entrar en el podio bueno como era de esperar Alonso está justo atrás nuestra vamos a luchar por mantener esta tercera plaza aunque me va a costar un montón ya que bueno el McLaren Honda tiene muchísima potencia en recta cosa que mi coche no tiene estamos ya en la última vuelta Alonso nos mete el coche de hecho nos ha adelantado a final de recta como yo ya preveía a ver si lo podemos adelantar aquí si, bueno tengo que tener mucho cuidado a la hora de salir de las curvas porque como siempre vas al final de las carreras tengo bastante desgastados los neumáticos y si salgo rápido de las curvas pues me suele dar un latigazo el coche y en una de estas pues podemos hacer el trompo perdón o perder bastante tiempo bueno al final se quedaron ellos luchando ahí ya estamos en las últimas curvas de este fin de semana vamos a finalizarlo Luis Hamilton ganó Felipe Massa va a ser segundo y muy posiblemente yo termine en tercera plaza otro podio consecutivo os voy a dejar ahora como a la clasificación general a ver que no nos pase ahora Fernando vale bueno nueva tercera plaza hemos superado la posición que nos dijo el equipo que era una octava mi compañero quedó en decimoprimera posición y aquí veis estoy no aquí no es bueno hemos terminado 37 segundos de cabeza bastante tiempo y como veis yo tengo mi mejor vuelta en 1'38'3 y 1'39'5 le saco 1'2 a Carlos Sainz Jr. así que bueno me lo pondré en modo de leyenda a ver que tal va y como veis estamos aquí en cuarta posición nos sacan 20 puntos que es Luis Hamilton el que lidera el mundial así que bueno nos vamos a ver en un próximo episodio espero que os haya gustado este y nos vemos en la próxima adiós